...a coeta Alberto Vega. En primer lugar, buenas tardes a todas las personas que me acompañáis, que nos acompañáis aquí en este acogedor espacio. Y en principio quiero empezar agradeciendo a la Fundación André Unidia Asturias, especialmente a Eugenio y a Enrique y a todas las personas que han colaborado para que sea posible esta presentación. También debo agradecer a la editorial Garetes, en especial a Jacob Suárez y a Pepa Catalá, que es la autora del diseño de esta portada, de la portada del libro, y también de las ilustraciones interiores que van percibiendo a cada uno de los capítulos. También Pepa Catalá es autora de Hijas del Exilio, la exposición. Una muestra artística que ha acompañado la presentación de mi libro desde el primer momento. Y que está, bueno, pues unida a este texto, hay un cordón musical, y que no ha podido venir aquí al empleo presencialmente, porque, bueno, es difícil trasladar los vientos, pero que intentamos después ver, podemos visionarla después en un pequeño vídeo, incluso, pues traigo también un fragmento con una de las primeras presentaciones que hicimos en Barcelona en el espacio, Francesca Gómezón, donde Pepa explicaba cómo había trabajado, ¿no? Y que es lo que había, que había montado, pues a preparar la exposición, bueno, pues a partir de las charlas que publicaron nosotros, ¿no? Y, bien, no sé si eso será posible, podemos ver los vídeos, pero no sé si vamos a tener sonidos suficientes, sino, bueno, pues en otra ocasión será, ¿no? También, de manera muy especial, quiero manifestar mi gratitud a los atletos que tengo aquí a mi lado, de las familias suyas, a la alcaldesa Carmen Arresur, que no ha debido poder estar aquí acompañándonos, y a Esmeralda Palacio, de la Asociación Fuerza de Mujer, no sé si lo digo bien, pero no solo por vuestra presencia en este acto, sino por haber accedido a presentar, bueno, acompañarme en esta presentación del libro. También quiero, pues, hacer desde aquí un agradecimiento a las hijas del exilio. Debo deciros que estas diez mujeres hubieran estado encantadas de acompañarnos en este acto, al que han sido, obviamente, invitadas, y además recibirán la crónica del acto, las imágenes, las fotografías y todo lo que haya sido, pues, la presentación de hijas del exilio en Asturias, tanto ayer como de Gavílez, como hoy aquí, en el Andero. En la imagen tenéis a Jari Amparo, que es la mayor de las hijas, que nació en el Cátedro de Bac en Barcelona en el año 1938. Es la única de las diez que nació aquí. El resto, las nueve restantes, nació en todas las infancias. Y nos pudo acompañar en la primera presentación del libro que hicimos en Barcelona. En una de las presentaciones, bueno, en la presentación que hicimos en Granollés, tuve, pues, también la agradable sorpresa de contar con la presencia de Jacqueline, que nos la ve muy bien ahí en la imagen, pero, bueno, que estuvo acompañándome. Y, finalmente, pues, os voy a presentar a las ocho hijas restantes que estuvieron en junio conmigo en Perpignan. Estuve acompañada con ellas. Desde luego que, os repito, las diez hubieran estado encantadas de estar aquí, pero, por motivos diversos, no pueden desplazarse cada vez que hay una presentación de las hijas. Y, sin más preámbulos, bueno, pues, permítanme que vaya presentando mi libro y que, bueno, antes que nada, pues, empiece con una contextualización para ir, bueno, pues, acompañando el contenido de la exposición. Voy a hacer una breve contextualización de una serie de hechos que, bien seguro, todos vosotros conocemos. Bueno, como todos y todas sabéis, ya durante la guerra, pero mayoritariamente, en el año 1939, ante el avance de las tropas franquistas por el territorio catalán, pues, fueron numerosas las personas que iniciaron el camino hacia la frontera con el fin de poder alcanzar el otro lado de los irineos. Debo recordar, porque pocas veces se recuerda, que a lo largo del camino de la retirada y entre las 464.000 personas que, como mínimo, cruzaron la frontera entre los meses de enero y febrero de 1939, la frontera francesa, se hallaban numerosas mujeres que iban acompañadas y sería bastante más preciso decir que tenían a su cargo ancianos, las personas mayores más vulnerables y los niños y las niñas. Porque, de hecho, ya se habían hecho cargo de todos ellos al haber tenido que ir al frente o al haber ido al frente todos sus compañeros, sus maridos, etc. Bien, mujeres que, bueno, se tuvieron que plantear el camino, iniciar el camino hacia el exilio y en muchos momentos ese planteamiento lo hicieron en una, digamos, profunda y absoluta soledad. Supongo que no debió ser fácil, porque tenían que dejarlo todo atrás, tenían que marchar de su lugar de residencia y además una decisión que tomaron en soledad porque sus compañeros o estaban en el frente o a lo mejor habían ya muerto, en fin, dejando toda su vida tuvieron que tomar esa decisión. Además de afrontar los miedos que aquella decisión entrañaba de empezar a caminar día y noche sin tregua, soportando, porque recordemos que era enero o febrero, soportando, pues, bajas temperaturas. El cansancio físico, caminar sin cesar, tanto de día como de noche, desprendiéndose de todos los, de los pocos enseres que llevaban encima. Porque, claro, no lo podían, ni soportar el peso y además era, ya llegó un momento en que era, pues, un absurdo, ¿no? Llevar consigo, pues, utensilios, etc. Pues, además de caminar por unos caminos que estaban abarotados de personas seguidas, incluso de personas que habían fallecido hileras de seres humanos, extenuados, enfermos, heridos, además de todo eso, tuvieron que sufrir el asedio, un asedio absolutamente encarnizado de los bombardeos, de los fascistas, claro, que con sus ataques, pues, que se iban persiguiendo a lo largo de todo el recorrido hacia la frontera. Y en el libro, bueno, es evidente que los ataques iban siempre ha habido un guerrero de muertos y en el libro encontraréis testimonios de las mujeres que recuerdan cómo sus abuelos o cómo sus padres, sus madres, pues, vivieron ese camino, el camino de la retirada y me decían cómo esa situación les dejó traumatizados para toda su vida, ¿no? Por ejemplo, Dolores explicaba que su madre cada vez que oía un avión, bueno, le decía que se acordaba, decía, catalanza al refugio, era la frase que le venía a la mente, ¿no? Porque estaban en Barcelona, decía, catalanza al refugio y mi madre se ponía absolutamente nerviosa y no podía soportar, nunca pudo soportar oír el paso de un avión, a lo largo de toda su vida. Bien, pues, esta fue la situación, un recorrido largo, duro, interminable, como muestran, pues, las imágenes que todos conocemos, algunas las han recogido aquí para la presentación, pero todos conocemos estas imágenes que acompañaron el recorrido hasta la frontera y al final aparece de la frontera. Se encuentran con la frontera que, como ya sabéis, no siempre estaba abierta, una frontera que hacía barrera para todos aquellos que estaban deseando, abarrotada, de personas que estaban deseando pasar al otro lado, traspasar el umbral para llegar al país vecino, porque estaba huyendo de la barbarie del fascismo y quería resguardarse en el otro lado un país que, seguramente, bueno, pues, había algunos que lo tenían un poco idealizado, ¿no? Porque a Francia se la consideraba el país de la libertad, la igualdad y de la fraternidad. Y, claro, esta frontera de entrada, aquí tenéis la imagen de la yuntera, pues actuó como un tamiz, como un tamiz para segregar a todas aquellas personas que consiguieron flaudearla. Y la segrego en función de varias cosas. De entrada, en función de si disponían de documentos o no, de si habían militado o no en alguna organización política, de si habían desempeñado algún cargo político y ahora viene la parte más terrible que hablando con las hijas me decían es que ahora mismo hay muchos franceses que no se creen que eso ocurrió de verdad. Dicen eso no puede ser, eso es imposible que ocurriera. Bueno, pues aquella no fue la única discriminación porque ya en el territorio francés continuaron las separaciones y claro es que lo que les esperaba en Francia no era un camino de rosas porque quiero insistir en este punto porque pocas veces se recuerda se habla del exilio de los exiliados del paso a la frontera pero pocas veces se recuerda que el exilio se organizó desde el primer instante desde el minuto o segundo o cero con criterios de género con criterios de género y en esta imagen vais a ver los hombres fueron desarmados unos hombres que habían estado luchando contra el fascismo y dejándose la piel y la vida defendiendo la democracia les hacen abandonar las armas pero es que a las mujeres que son catalogadas como no combatientes se las separa de sus compañeros de los hombres en edad de combatir y claro por la fuerza son separadas y son pues introducidas en trenes a la fuerza en autobuses que las llevarán a un destino que ellas desconocen claro estas separaciones familiares no son elegidas por las mujeres ni por los ancianos ni los niños y claro estas estas separaciones fueron una consecuencia de la segregación que se aplicó nada más cruzar la frontera y fueron la pauta inquebrantable a la que los niños y las mujeres y los ancianos porque se las hizo responsables de todos ellos fueron sometidos sin piedad a pesar de que opusieron resistencia hubo resistencia y tenemos muchos ejemplos de ello bien aunque algunas mujeres fijaos aquí tenemos los trenes y bueno y además hay episodios por ejemplo me estoy recordando ahora la familia de Monique la madre estaba la abuela estaba enferma y entonces su abuelo quiso entrar en el tren que no le dejaban y consiguió finalmente entrar y las mujeres tejiendo una red de solidaridad le dieron protección y lo escondieron le ayudaron le ayudaron le pudo continuar viaje con ellas en fin ya si os animáis a leer el libro encontraréis testimonios reflejan perfectamente cómo debió ser cómo vivieron esta situación tan terrible es cierto que hubo mujeres que consiguieron escapar al control de las autoridades francesas hay por ejemplo la madre de Ros de Rosa que pasa la frontera sola y la pasa conociendo a otra mujer que también iba sola y se va de Barcelona porque su padre le dice que es mejor que salgas y que hagas el camino de la retirada lo hace sola llega a verminar y empieza a trabajar muy pronto encuentra trabajo se irá en una casa cocinará y podrá tirar adelante pero si es cierto que hay mujeres pero que lo hacen solas y además hay otras mujeres que siendo teniendo una trayectoria de la militancia política pues también tendrán contactos y tendrán el apoyo de los compañeros y de las organizaciones políticas en Francia y podrán tener recursos pero aunque algunas mujeres consiguieran sustraerse al control de las autoridades francesas la mayoría fueron introducidas en estos camiones trenes que las transportaron por la fuerza y sin conocer cuál iba a ser su destino tengamos en cuenta que tampoco conocían la lengua francesa aterrizan allí pan allá que las ponen y las trasladan por llamarles de alguna manera a refugios improvisados que más parecían o eran campos de concentración bien hubo también hubo también muchas otras que fueron a parar a los campos de arena bueno aquí vemos imágenes de mujeres con los niños en brazos y caminando y aquí bueno pues vamos a recordar algunas imágenes de los campos de arena como el campo de ángeles estos campos de arena que ya sabéis que estaban ubicados en las playas junto al mar que estaban rodeados de alambradas y que estaban custodiados por senegaleses o por el país marroquís que con sus ametralladoras y con sus fusiles también flanqueaban se ocupaban de que hubiera una clarísima separación entre los espacios donde estaban afinadas las mujeres y los espacios donde estaban afinados los hombres maría amparo cuenta que pasó la frontera en brazos de su madre porque había nació en el 38 la paz en el 39 cuenta su experiencia en el campo en como de repente un día pues desaparece porque se llevan por la fuerza a su madre a su abuela y a ella y bueno el marido desesperado esto sin avisos sin ningún tipo de nada de repente te desgaja aunque no estaba exactamente conviviendo con el padre porque existía esta separación pero bueno ya deja de estar en el campo por lo menos si sabes que tienes a alguien a distancia tienes a tu compañero aunque sea en el mismo lugar sabes que está vivo pues es un poco más te produce más consuelo y bien en estos espacios claro tuvieron que sobrevivir como pudieron las muertes se producían sin pesar muertes también pues de de los niños algunas mujeres que estaban embarazadas pues algunas tuvieron la suerte de ser apoyadas por algunas organizaciones de de socorro que permitieron que fueran a salir fuera etcétera bueno pero en general pues ya ya sabéis ya os podéis imaginar que la vida fue terrible la experiencia fue terrible ¿no? todas estas imágenes ya desgraciadamente para todos nosotros son son familiares ¿no? y bueno supongo que también nos recuerdan algunos episodios que estamos viviendo hoy desgraciadamente bien la actitud o sea ahora me gustaría también comentar que estas mujeres y estos hombres exiliados y exiliadas republicanos españoles conocieron las las dos caras de la moneda ¿no? en el país que fue Francia el país de lugar y acogida las dos caras de la moneda porque la actitud terrible de los vendarnes y de las y de las las autoridades ¿no? que representaban al gobierno que les recibió pues les hizo sentir en su propia en su propia piel en su propia carne como se les negaba el trato que merece recibir cualquier persona humana cualquier ser humano pero por otro lado afortunadamente fueron numerosas las muestras de apoyo y de solidaridad que recibieron pues a ver desde ayuntamientos comités de ayuda instituciones de ayuda humanitaria el socorro rojo organizaciones políticas sindicatos ayer yo recordaba ¿no? por ejemplo los maestros fueron muy solidarios los ferroviarios también fueron muy solidarios con todos ellos y bueno de todo ello tenemos numerosos testimonios pero sobre todo y esto hay que remarcarlo recibieron el apoyo de numerosas personas anónimas que les brindaron auxilio les brindaron afecto en diversos momentos de su estancia en el exilio afortunadamente al lado de la dureza de las autoridades tuvieron el apoyo de organizaciones políticas sindicatos y de numerosas personas anónimas que empatizaron con aquellos hombres y mujeres que huían de la barbarie del fascismo y que habían estado combatiendo claro defendiendo pues la democracia la libertad y bien en esencia pues abandonados a su suerte en un país ajeno al que habían llegado con las manos vacías diremos que con lo puesto y es que era así ¿eh? esos seres humanos soportaron los campos de concentración una nueva guerra ¿eh? que está ya ¿eh? muy prontito la segunda guerra mundial de nuevo la amenaza del fascismo acabada la guerra la decepción una decepción terrible que bueno que todos los testimonios de las hijas recuerdan que sufrieron sus familias y que bueno que me han manifestado en todas las entrevistas la decepción terrible ante la actitud de las democracias occidentales luego volveremos un poquito a ello ¿no? que no movieron un dedo para acabar con la dictadura de Franco la perjuvencia de la dictadura franquista que se perpetuaba año tras año aquí elegí una imagen que bueno es anteriore al 39 obviamente pero que es el cambio en la calle del 14 de abril pues la fuente es de la BC ya veis que se retira mejor ¿eh? bueno está claro que nadie muere un dedo y que y que hay una decepción terrible que se deja sentir en todos los testimonios ellos dicen yo sé lo decía también lo decía Rosa fíjate es que mi padre no paraba de repetir me decía arroz fíjate es que murió Hitler murió Mussolini y Franco ahí está ¿no? todavía está ahí y claro eso es muy duro porque todos ellos todas ellas no habían salido no habían iniciado el camino de la retirada para quedarse no habían no entrar en sus planes ellos tenían muy claro que querían volver es decir no habían ido a Francia para quedarse era transitorio ¿no? y bien siempre cuando las celebraciones especialmente del fin de año que rindaban y y se recordaban ¿no? a su país a sus familias siempre decían el año próximo Palmira también me lo decía como su padre iba diciendo el año próximo volvemos el año próximo este es el último y el último no llevaba nunca ¿no? bien pues tras estas precisiones tan generales yo quisiera me gustaría en primera instancia ya centrándome en el libro en las hijas del exilio me gustaría señalar que se trata de un libro deliberadamente centrado en las mujeres en las hijas del exilio el porqué está relacionado íntimamente con el hecho como como todos sabéis todas sabéis que es necesario poner de relieve el protagonismo que las mujeres tenemos y hemos tenido a lo largo de la historia un protagonismo que bueno una presencia que ni la historiografía ni los historiadores acostumbran a tener en cuenta y que es necesario visibilizar que es imprescindible visibilizar hay una voluntad de contribuir a explicar la historia de ese 51% de la humanidad que somos nosotras ¿no? y que a ese 51% se refería Virginia Woolf cuando decía que esa mayoría del anónimo del concepto anónimo a lo largo de la historia han sido las mujeres porque aún a día de hoy a pesar de que se está produciendo pues avances en ese sentido a día de hoy a lo largo en los libros en los libros de historia en los libros de texto nos encontramos con que la historia de las mujeres pues todavía no aparece reflejada ¿eh? por tanto tenemos que contribuir a cambiar esa situación es necesario que podamos narrar la historia en femenino probablemente claro lo ha comentado un poco rosa anteriormente pero voy a voy a precisar un poco este en este punto y de paso pues os muestro algunas imágenes claro os preguntaréis qué es lo que me llevó a a escribir este libro que tiene como protagonistas a las diez mujeres y es que bueno haciendo haciendo memoria pues me remonto al año en 1999 era un proyecto que yo tenía previsto llevar a cabo desde hacía ya mucho tiempo ¿no? como podéis ver pero que había quedado pues postergado había quedado en la recámara a la espera de encontrar el momento para poder materializarlo que bueno eso no siempre es posible ¿no? aunque lo tengas ahí en la mente y claro cuando hice memoria cuando empecé a gestar ese proyecto pues me acordé recordé que cuando se cumplieron esos 60 años de la retirada en 1999 pues María Amparo Sánchez Monroy que es la primera de las hijas fundó la asociación Free que le puso ese nombre pues también de manera deliberada ¿no? Free libre ¿no? y quería pues que fuera una asociación libre hijos y hijas en francés Free de Free de español y de exodo de republicanos españoles y niños del éxodo y en febrero del 2001 Free organizó con apoyo de la organización Archivo Guerra y Exilio y de otras asociaciones de Francia organizó en Argelés un homenaje le denominaron así homenaje de los republicanos españoles obligados al exilio en el año 1939 y a todos los luchadores antifascistas a ese homenaje tuve ocasión y tuve el privilegio de asistir se había programado pues la celebración de una serie de conferencias de actos de homenajes a personas que habían estado al lado de los republicanos y republicanas españoles pero sin duda pues el acto más emotivo que puso el cierre a aquellas jornadas fue el que nos congregó al atardecer en la playa era un 24 de febrero nos congregó en la playa de Argelés para encender 100.000 luces para 100.000 refugiados fue un acto realmente muy emotivo y desde entonces yo ya bueno me planteé que quería pues realizar un trabajo que pudiera recoger los testimonios y la experiencia la experiencia vital de la segunda generación no de los exiliados y exiliadas sino de las mujeres de la segunda generación porque me interesaba pues saber cómo había llegado a todas ellas esa vivencia cómo habían procesado esa situación que habían vivido sus padres y además cómo había llegado la experiencia ese legado de los republicanos republicanos ¿no? qué había pasado con todo aquello y bueno como ya ya sabéis y lo habéis calculado pues tardé bastantes años en poder pues poner poner en marcha el proyecto pero bueno finalmente pues la casualidad me llevó a entablar conversación con Ross que a quien conocí en Perniñá gracias a la fundación Arte de URI que organizó los actos de la retirada antes habéis hablado de la presentación del libro de la retirada y allá bueno mientras estamos en el centro siguiendo las ponencias y tal pues Rosa y yo empezamos a charlar nos contamos un poco nuestras vidas empatizamos y conectamos enseguida le empezó a explicar la historia de su padre y de su familia y yo le dije bueno Rosa tú estarías dispuesta a que mira yo tenía esto en mente hace mucho tiempo estarías dispuesta y me dijo ah si si podemos hablarlo entonces bueno fui a verla Perniñá al cabo de unos pocos meses nos vimos y empezamos pues a contactar con otras mujeres y en enero de 2020 en la sede del centro español de Perniñá grabé las primeras entrevistas la registra en vídeo después vino la pandemia y bueno gracias a las nuevas tecnologías y a internet y al skype pues no se detuvo el trabajo y pude seguir entrevistando al resto de las mujeres o sea que esa es la historia de ese proyecto que finalmente pues pude ejecutar y que se ha materializado en el libro que presentamos hoy porque bueno os quiero contar un poco bueno esta es una imagen de Argelés de la playa de Argelés que me cedió María Amparo del momento en que lo reunimos allí en la en la arena y os decía que os quiero comentar os quiero contar bueno pues como como ha sido la elaboración de las hijas del siglo y a partir de ahora pues voy a proyectar imágenes que las diez mujeres bueno en realidad serán nueve mujeres os comento ya ahora pusieron a mi disposición para poder organizar la la presentación del libro y además para que pudieran ser utilizadas en la exposición que que ha acompañado estas presentaciones entonces fueron documentos materiales como están aquí todos que pusieron a disposición con mucho cariño y con el esfuerzo de lo que supone empezar a buscar y a lucear entre tus recuerdos y hubo una de las mujeres linda que me comentó que lo sentía muchísimo pero que no tenía la fortaleza de que le recogían tanto efectivamente el recordar que no tenía la fortaleza necesaria para buscar fotos y enviármelas evidentemente perfectamente comprensible por eso veréis que de linda solo tengo una foto y que en la exposición si lo podemos ver luego pues no aparece un lienzo dedicado a ella a pesar de que los agradecimientos y que está ella citada bien entonces bueno como os decía las entrevistas que realicé a las diez mujeres que son María Amparo Jacqueline Linda María Ange José Palmira Rosa Dolores Monique y María las he citado de mayor a menor en edad fueron las que han servido de base y el punto de partida para la elaboración del texto y han sido sus testimonios y el contenido de las conversaciones que hemos tenido que bueno debo deciros que yo al principio en las primeras sobre todo tenía un pequeño guión y después ya empezábamos a hablar realmente pues no hacía falta porque aquello fluía y fluía y fluía y una vez se pierde el respeto al tener una cámara adelante y a desnudar y hablar de esos temas tan dolorosos pues ya iba siendo bastante bastante más fácil ¿no? Esos testimonios han sido en las conversaciones que hemos mantenido han sido los cimientos que me han permitido ir construyendo y explicando la historia obviamente el proceso de investigación para la elaboración del texto ha contado también pues con el manejo de fuentes y de bibliografía que encontraréis referenciada en el libro convenientemente pero han sido sus recuerdos personales los recuerdos que ellas han ido narrando los que ellas han querido explicar y los que ellas han autorizado a que se se publiquen porque ahí debo decir que yo he sido muy respetuosa ha habido pues en algunas ocasiones en algunos aspectos que me han dicho esto esto te lo cuento pero esto off the record ¿no? esto es solo para ti esto no lo suscrito fuera y bueno en base al respeto no hemos tenido ningún conflicto ¿no? nos hemos entendido muy bien entonces han sido sus recuerdos personales los recuerdos que todas ellas han narrado los que he manejado para ir contando y para ir tejiendo la historia así pues así pues a partir de los testimonios de de las entrevistas y de de la transcripción ¿no? de las entrevistas realizadas organizé el contenido de las mismas en diversos apartados cronológicos en primera instancia las hijas han compartido contigo toda su trayectoria familiar nos hemos remontado hasta sus abuelos paternos y maternos y desde ellos hemos llegado a sus padres y a sus madres y esa transmisión ha sido la base para configurar los cuatro bloques iniciales del libro que están dedicados a tratar un apartado que he denominado los antecedentes de la república y el resto de los apartados que han sido la república la república en guerra la retirada y la resistencia contra el fascismo estos apartados los he contextualizado pues cronológicamente históricamente pues para que fueran mucho más inteligibles ¿no? para su mayor comprensión y esos cuatro apartados corresponderían al pasado al pasado de las hijas a los antecedentes de las diez mujeres la transmisión de sus propias vivencias cuando ellas ya toman la palabra ya hablan de sí mismas ¿no? y son protagonistas de lo que están narrando ha sido la base para la concepción de los dos últimos apartados del libro en ellas en esos dos últimos apartados son ellas las que toman la palabra y son ellas las que toman conciencia de cuál es su realidad y además es allí en ese apartado cuando realizan la aceptación de la herencia que además manifiesta que quieren preservar la quieren mantener una herencia que reconoce como propia y que les ha permitido atesorar unos valores que sin ninguna duda las diez mujeres reconocen que tienen sus raíces en aquellos valores que les transmitieron los hombres y las mujeres de la primera generación de republicanos y republicanas en el siglo así bueno partiendo de lo personal porque hemos ido pues hablando de cada una de ellas de sus historias personales llegamos hasta lo universal entendiendo que son las pequeñas historias las que configuran la historia con mayúsculas es decir la estructura que se ha ido tejiendo a partir de la organización cronológica de todos los testimonios nos permite adentrarnos en la historia remontándonos pues nos hemos remontado me he remontado hasta el siglo XIX y a partir de ahí pues hemos podido ir avanzando en los procesos históricos y llegar hasta el momento actual a ver como es que no se me ordena entonces estoy volviendo un poco loca ahora ya bien es una realidad eh impuestionable eh cuando leáis el libro lo vais a poder constatar que la memoria de sus padres y de sus abuelos eh les ha dejado una profunda huella y que tiene indudablemente un peso eh muy importante en las vidas de todas ellas eh debo decir que estas mujeres que yo he entrevistado las diez hijas eh siempre supieron ellas son segunda generación pero siempre supieron de la existencia de la primera generación siempre conocieron que les pasó que había sido lo que les tocó vivir a los hombres y mujeres de la primera generación a sus familiares porque siempre tuvieron conciencia de ser hijas de republicanos y de republicanas exiliadas y como tales pues crecieron en un contexto familiar que no disfrutó de donde venían no les ocultó cuáles eran sus orígenes cuál era su historia qué les había ocurrido y desde la infancia con la naturalidad más absoluta fueron impregnándose de toda esa carga emocional y vital y de los valores que les transmitió la primera generación que fueron presenciales en su educación y en la configuración de sus personalidades aquí tenemos a José cuyo padre era de la CNT y bueno ya veis que en la segunda imagen que tengo de José pues ella envió el pañuelo el mucador de su padre como veis en catalán es el mucador el mucador de Alpara que es el pañuelo de la CNT que ella conserva con cariño exquisito y que me lo fotografió 20 veces hasta que salió perfecto y entero para que lo pudiera lo pudiera mostrar aquí lo pudiera mostrar y lo pudiéramos tener para la exposición como material o el carnet es decir que os decía que ellas se fueron entrejando de todos estos valores que les transmitió la primera generación que fueron esenciales en su educación y hablando de la configuración de sus personalidades hemos de tener en cuenta que aunque estas diez mujeres tienen unas historias de vida pues diferentes son genas cada una tiene sus vivencias en cuanto a sus orígenes a sus padres y madres o abuelos y abuelas bueno si os fijáis en el libro se recogen todas estas experiencias pero encontraréis y hallaréis una constante como una todas ellas que es la referencia que constantemente hace a la importancia de la de los valores que recibieron de sus familias que no fueron otros que valores entroncados con la importancia de la educación con el acceso y el amor el amor por la cultura por el arte por el conocimiento todo eso se lo transmitieron y bueno esta era una vía una manera clarísima para el camino para educar en la libertad aquí tenemos a Palmira Palmira tiene una experiencia muy dura que no voy a desvelar os voy a hacer spoiler todas tienen a algún punto pero a ella por ejemplo hay un tema que preocupa a todas las hijas y que aparece que es el tema de la naturalización la nacionalización de donde soy soy apátrida no soy apátrida que pasa no tengo pido la doble la nacionalidad no todo esto está ahí siempre siempre y bueno las hijas pues además debo decir que que conocieron de primera mano el proceso de reconstrucción de las vidas truncadas de la primera generación porque fueron vidas truncadas aquí tenemos arroz cuyo padre bueno arroz cuando muere su padre descubre y contacta con una hermana que tiene en Bélgica bueno estas todas estas personas que hacen la retirada lo dejan todo atrás pero tienen vidas tienen otras parejas tienen otros proyectos de vida personas de las que a lo mejor no volverán a poder encontrar nunca más o Josef que también tiene familia tiene un hermano y bueno un hermano anterior al nacimiento de Josef que había quedado aquí en Cataluña es decir que ellas conocen lo que ha supuesto tenerse que reconstruir y fueron plenamente conscientes de que esa generación la primera lo había perdido todo todo ¿eh? Rose que la tenemos en la imagen me decía mi madre siempre decía te das cuenta Rose nosotros lo perdimos todo tuvimos que empezar de cero su padre era un collero luego trabajó pudo trabajar del collero ahí en Perpiñá en el barrio donde vivían los españoles en el barrio de Sanchar que hoy está destrozado ha sido una pena que no lo hayan convertido bueno no hayan respetado el patrimonio porque era el lugar de los españoles hoy está abandonado destrozado es la zona donde están los gitanos y donde nadie no porque sean gitanos sino porque hay un deterioro y un abandono terrible y la nieve de entrar de tal manera que en la casa donde los padres de Rose vivían tuvo que dejarla y cederla al ayuntamiento porque bueno se la habían era pequeñita era estuvimos con ella nos mostró el barrio la casa etcétera la perdió la tuvo que dar al ayuntamiento porque su madre ya no podía vivir los últimos años de vida allí debido a que violó la suciedad la inseguridad y bueno os decía esto porque la madre te decía siempre te das cuenta nosotros lo perdimos todo todo absolutamente todo y bueno vosotros habéis podido estudiar y Rose fue farmacéutica y Perpiñán hasta nada que se jubiló entonces os decía que bueno eran conscientes de que la primera generación lo perdió todo y que se tenía que reconstruir tras haberlo dejado todo atrás incluso como os decía antes otras vidas que habían iniciado una trayectoria compartida que para la segunda generación comportó como yo diría que como un valor añadido el tener que afrontar la supervivencia en la actualidad porque crecieron en dos mundos y esto lo explican muchas de ellas lo explican muy bien en casa en España en casa hablábamos pues o catalán o castellano o español en casa de España fuera de casa de la Francia ¿no? esta dualidad pues la vivieron y ellas bueno creo que la consideran pues un al margen de los conflictos que les pudiera crear como un valor añadido ¿no? vivieron en una nicotonía que a pesar de las situaciones más desagradables que pudieron vivir porque también les tocó vivir racismo vivir xenofobia discriminación y pobreza extrema pero a pesar de ello todas ellas consideran que esa experiencia fue muy enriquecedora hablando de Ross la pobreza extrema ella lo explica que lo que sentía cuando era niña y cuando iba a la escuela ella sí que se daba cuenta de que era pobre de que en su casa había pobreza y de que era diferente a las demás compañeras de clase pero por ejemplo María Amparo comenta que bueno que sufrió más de una vez racismo ¿no? del racismo de niña cuando su madre la envía a comprar con la cantidad de racionamiento y una mujer la entrepa y le dice que bueno que aquí no tienes que estar español de mierda ¿no? española de mierda que esto se lo han oído muchas pero después María Amparo también tiene una experiencia se casa con un francés de 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 casa bien ¿no? que dice ella y resulta que el padre era pues absolutamente patriarca y controlador y racista y entonces no le hay una comida lo explica no le permite sentarse a comer a la mesa con el jefe de bueno pues con el cura cuando va y ella pone la mesa y se pone un cubierto para él y le planta cara ¿no? es decir que incluso de mayores han tenido que saber enfrentarse porque han tenido que oír pues que bueno que eran españolas ¿no? cosa que les suelte ¿no? que se lo recriminen incluso ahora María también me comentaba que había vivido algún episodio recientemente de que todavía han dicho español no de ver bueno estas situaciones que les tocaron en esto conviene pero ahora nos adentraremos en un tema brevemente que ya os he comentado un poco antes al hacer la contextualización los protagonistas del éxodo los hombres y las mujeres republicanos que habían luchado contra el fascismo en España y que continuaron el combate en Francia y la resistencia tanto los hombres como las mujeres pensaban que acabada la segunda guerra mundial los aliados les ayudarían a acabar con la dictadura de Franco de hecho allí estaban esperanzados ¿no? pero cuando constataron que la Europa y Francia moverían un dedo para ayudarles a derrocar a Franco pues sufrieron una decepción inmensa esto también aparece en muchos testimonios la decepción como se sienten absolutamente abandonados ¿no? recordemos que al final de la segunda guerra mundial ya lo sabéis todos y todas los aliados volvieron a traicionar de una forma despiadada por segunda vez les volvieron a traicionar pero lo habían hecho cuando se inhibieron ante la impunidad del golpe de estado fascista en julio de 1936 creando el comité de no intervención que toleró que bueno que las potencias fascistas pues apoyasen a Franco al mismo tiempo que impedía pues que el gobierno legítimo republicano consiguiera armas y petróleo se puede considerar una doble tradición por un lado a la democracia española pero por otro lado a las decenas de miles de antifascistas que españoles que habían combatido contra los nazis y españolas por todo el país pero sobre todo en el sur de Francia y que se encontraron con que su lucha y su esfuerzo pues solo había servido para que Franco afianzase la dictadura y permaneciase pues en el poder y bueno ya sabemos todos que hasta el 75 perdió y que acabó sus días en el techo ¿no? es decir que creo que el tremendo dolor el tremendo dolor y la triste decepción de su fielo sus padres y sus madres como os decía que lo han recibido todas todas las hijas en las entrevistas pero os comento esto porque a pesar de ello a pesar de esta terrible decepción y de todas las penudias que habían pasado fueron capaces de transmitir a la segunda generación el agradecimiento a un país que era el país de acogida Francia que les acogió y que además y lo dicen y lo narran con orgullo y con aunque tuvieran sus más y sus menos pero les acogió y les permitió gozar de una educación en la escuela en la escuela laica y gratuita que les otorgó instrumentos para poder formarse y para poder desempeñar pues estudios y tener una profesión entonces entonces este agradecimiento es constante porque además esta educación les permitió conseguir la integración plena en el que había sido el país de acogida para la primera generación esa también es una constante que hayáis en el libro el agradecimiento al país de acogida así bueno las hijas ya voy terminando son personalidades muy singulares y cada una a su manera y en su estilo pues ha ido siguiendo una trayectoria muy particular pero debo decir que bueno todas ellas han realizado estudios han desempeñado profesiones diversas han trabajado en la administración o bien pues algunas tienen estudios de derecho Rosa os he comentado antes que sea monique es logopeta para mí ha estudiado matemáticas y ha sido profesora de matemáticas lengua española Jacqueline en fin entre otros y han ido trabajando como profesoras e incluso han sido o son funcionarias alguna está todavía en activo y a mí me gusta recordar lo que María Pablo siempre dice insiste en ello dices que tú coges el cuadro de profesores de las universidades francesas y en todos los cuadros entre los elenco de profesorado de las universidades francesas aparecen españoles apellidos españoles mujeres y hombres españoles y eso tiene que ver con esa posibilidad de desempeñar los estudios en el país de acogida y para terminar bueno ya solo me quiero decir que las hijas del exilio aceptaron embarcarse en esta empresa conmigo después del primer momento en que uno piensa bueno me voy a tener que desnudar y se lo piensa y se queda un poco así parado pensando me van a grabar que va a estar mi vida expuesta porque ya veis que aparecen con nombres apellidos sus trayectorias su vida eso es desnudarse públicamente y en muchos casos pues lo han comentado con sus familias o con sus hijos es decir para el respaldo el soporte pero las hijas del exilio aceptaron embarcarse en esta aventura conmigo yo siempre lo digo como dicen los puristas con premeditación alegosía en octubre ¿por qué? bueno pues porque sin ninguna duda compartieron el hecho de que este proyecto solo cobra sentido solo tiene sentido como un ejercicio imprescindible y necesario de recuperación de la memoria histórica a lo largo de las entrevistas de los testimonios se explica siempre y se pone de manifiesto la necesidad de que la historia de sus familias la historia de sus antepasados sus padres sus madres que son personas que tienen nombre y apellidos pero que son anónimas no son personas conocidas y la de todos los españoles y españolas que tuvieron que marchar de este país al exilio por defender un gobierno legítimo que era el de la segunda república española y por compartir al fascismo pues todas estas personas merecen que su memoria no se pierda que su trayectoria se conozca que trascienda que quede como testimonio que pueda llegar a las generaciones presentes y futuras porque consideran que tienen que ser un aprendizaje que no se puede perder y menos en este momento con los tiempos que estamos viviendo por tanto de su compromiso con la memoria de la primera generación debo decir que también veréis que se desprenden actitudes de las hijas frente a la vida y cualidades que también son comunes a todas ellas son todas las hijas mujeres a ver son valientes fuertes comprometidas solidarias luchadoras dotadas de sensibilidad y tienen muy claro cual es el origen de los valores que las conforman y ese compromiso tal como se puede leer en el libro se mantiene hasta hoy algunas bueno han sido por ejemplo María Amparo dice muy claro que ella no ha querido nunca militar en un partido político porque siempre ha querido ser independiente y libre pero sin embargo como veréis es una mujer que ha sido ha estado muy comprometida hay otras que han estado pues militando en el partido comunista o han sido socialistas o anarquistas han tenido vinculaciones en un espectro super amplio pero todas hoy tienen un compromiso y queda muy claro que el origen de los valores que las conforman tiene las raíces en el que les transmitieron los hombres y mujeres de la primera generación en esa educación que recibieron de ellos y es una herencia que ellas reconocen como propia que les ha permitido atesorar como os decía estos valores que tienen sus raíces en los de los hombres y mujeres de la primera generación y es que bueno yo ya ahora sí que acabo pero no quiero terminar sin deciros que el exilio tiene una carga emocional muy muy fuerte porque bueno para mí acercarme a los testimonios acercarme directamente a estas diez personas a estas diez mujeres ha sido emotivo enriquecedor y gratificante tanto a nivel personal como a nivel humano porque bueno a nivel personal yo he ganado diez amigas es decir estamos en contacto mantenemos un vínculo nos escribimos nos recomendamos nos preguntamos cómo van nuestras vidas y bueno estamos pues eso saben que estamos aquí hoy por whatsapp con las que no no lo usan que hay una llanches poco dada a las nuevas tecnologías se usa solo el correo pero estamos en contacto y saben como pues sabemos cómo van nuestras vidas y ha sido gratificante en primer lugar porque las he podido conocer son diez personas diez mujeres que bueno para mí han sido un regalo porque hemos podido iniciar y hemos podido pues consolidar una relación que va más allá de de la elaboración del libro y en segundo lugar más allá del proyecto y que es enriquecedora esta relación y en segundo lugar esta aproximación el que hayan querido compartir conmigo sus tiempos y sus vidas en esta contribución a la recuperación de la memoria histórica ha sido para mí un aprendizaje auténtico y la verdad es que realmente con estas compañeras de viaje el proceso de elaboración de hijas del exilio ha sido un auténtico placer así que desde aquí les reitero mi más profunda gratitud muchas gracias